Hace un par de días pasamos en un pueblo llamado San Baltasar Chivaguela, en el cual había un camino que nos generó mucha curiosidad. Después vimos en el mapa que era posible llegar a Magdalena Tequisitlán por caminos de tierra, evitando al máximo la carretera principal. Esa ruta es la que haremos ahora. Empezaremos desde las bellas tierras de Santa María Soquitlán. Una pregunta y el otro camino que se ve allá para dónde me lleva. El primer reto, el primer desafío va a ser cruzar el río que nos dijeron que el agua llega hasta la rodilla. Oye mira qué espectáculo se ve esta montaña con esos cactus, se ve muy 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 chingón. ¿Y aquí para dónde paso o qué? Ah la máquina, no. No tiene mucha corriente, no logro pasar. La veo esto. Luego tiene piedra.